Amigo, vámonos mejor con la nominación. Ayer hubo noche de nominación en la Casa de los Famosos México. ¿Qué es Sergio otra vez? Sergio. Pobre mi Sergio. Barbie. Emilio Osorio y Paul Stanley. Oye, ¿es la primera de Emilio? Sí, sí, sí. ¿Verdad? Y por ahí dijo Jorge Loza que él iba a salvar a la Barbie. Entonces, ¿quién va a salir? Vamos a ver lo que se vivió. Quinta gala de nominación. Son cuatro los habitantes que están en riesgo de salir de la casa. Sergio Mayer, Paul Stanley y la Barbie. Y por primera vez, Emilio Osorio. Totalmente. Yo pensé que no iban a tocar a Emilio porque le traen a su madre. Pero pues ya vimos que en algún momento lo van a tener que tocar, ¿no? Sí. No, ya vimos que a estos ni Niurka los va a salvar. Ya me escribieron de todos lados para avisarme. Mamá, ni hubo lo que dijo Diego. Pues Niurka no lo va a poder salvar. Pues si ustedes no meten las manos, tal vez sí, Diego. Eh, ¿verdad? Espero que no metan ustedes las manos y que dejen al público jugar. ¿A qué me buscan la lengua? Eh. Estas son las primeras declaraciones de Diego Derice al enterarse de las palabras de Niurka. Yo no creo que esté perdida la guerra, pero yo creo que sí está en un punto vulnerable. Habrá que ver qué dice la banda. Y mi Niurka, tú ya pasaste por ahí. Entonces, espero que le hayas dado un buen consejo, Emilio. Al menos para afrontar este bajón emocional de estar en esta placa. Lo que yo pueda decir contra seis millones de votos. Fandom, quédense muy tranquilos. Oye, se acaba de aventar una fiera este hombre. No sabe lo que dijo. Te voy a decir una cosa, pero este rumor, señora, esto no es oficial. Estuve escuchando por ahí que dicen que la producción va a meterle sabor al asunto. Está buscando desesperadamente ver si meten a Niurka o a Laura Bosso. Oye, estaría muy bien. A mí sí me encantaría nada más para que hiciese un revoltijo por ahí. Es que, perdón, público, aquí está Edith, no la ven, pero por eso ven que me dirijo a ella. Es que está re bueno el chisme. Ya veremos, hoy recuerden que es jueves de salvación. Entonces, si salvan a la Barbie, la verdad es que se va a poner bueno. Porque Paul dicen que es el protegido y mucha gente lo quiere. Emilio tiene un fandom impresionante. Y Sergio está fuertísimo. Oye, yo siento que obviamente si dejan a Barbie es una posibilidad para que ellos puedan ganar. O sea, a nivel de estrategia, por eso la quieren dejar a de él. Cada vez se pone mejor.